Bueno amigos, seguimos aquí con sellos de Bélgica. Estos son de 1952, ya os comento más o menos. Parecen iguales, pero este por ejemplo es un poquito más vivo, un color más vivo que este. Luego aquí tiene un error en la raya aquí de abajo. Como veréis, aquí no sale completamente recto. Bueno, aquí la raya se metió un poco para arriba. Veis, aquí va recta, de tras adelante. Sin embargo aquí torció un poco. Aquí se metió un poco para arriba. Voy a enfocar a vosotros ahí que lo veáis un poquito mejor. A ver si consigo. Ahí. Ahí se ve bien. Que la raya no salió completamente recta. Veis ahí que no salió, ¿eh? Un pequeño error, pero bueno, bastante importante yo creo. Aunque sea pequeño. Luego aquí sale aquí como una raya, que aquí por ejemplo no la tienen. Ahora acá también, no sé si es desgaste de la máquina. Porque por atrás está como si hubiera doblado el... A ver, voy a ver si lo que pasa. Por atrás es como si se hubiera doblado el sello. A ver, ¿eh? Veis ahí como está como doblado el papel, como si el papel se hubiera doblado. Seguramente la imprenta cogió el papel doblado y por eso la tinta salió... La tinta se corrió para arriba. Bueno, ahí os lo voy a dejar, que disfrutéis de ellos. Ahí tenéis de 1952 de Bélgica. Bueno, ahí os quedo, amigos. Venga, vamos a ir a por otros. ¡Gracias! ¡Gracias!